¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas figuras venían en un formato distinto El blister era redondo El fondo de los cartones era con colores azules Ahora el blister pues viene así más cuadrado Vienen los cartones con rojo y blanco Pero esta nueva ola, esta nueva wave Traen más defectos de pintura De los que ya antes había hermanos Es evidente que el trabajo de pintura Deja mucho que desear Entonces pues yo mis piezas están bien Pero estamos hablando de que esta pieza Yo la comparé como con otras 10 piezas Y esas 10 piezas no le valían pito Entonces este Yo mi recomendación es que estas figuras No las compren en línea Porque en línea los revendedores Se pasan de choriqueso Este Las andan vendiendo al doble O al triple hermanos de lo que valen Entonces estas figuras de 3 Pues si ya son un poquito más caras Este Yo les recomiendo que las compren En físico Para que se ahorren el envío Para que no los ensarten los revendedores Y sobre todo para que las escojan A su gusto Y se den El lujo de comparar el pintado De varias figuras que valen chetos Que valen shit Y elijan su pieza Que está mejor pintada Si dan con la pieza que está bien pintada Pues ya chingaron hermanos Este Antes de iniciar la revisión de esta figura Me gustaría mandar saludos A mis suscriptores ¿Qué es? Patricia León Comentó Este Película Camarita Película Camarita Rexy O Roberta Female Tiranosaurus Rex Gatito Dragón Este Patricia León Comentaba mi video De la Tiranosaurus Rex De la Jamón Collection Si no han pasado a verlo Pasen a verlo Está muy interesante Está súper completo ese video Les muestro calidad de materiales El efecto del ojo Un montón de cosas Creo que es una de las mejores piezas Que ha sacado La Jamón Collection La Jamón Y por aquí también comentaba Mi estimada Y querida amiga Patricia León Patricia León Comentó Películitas Cámara Películita ¿Videos o las figuras de Tiranosaurus Rex Este Este Estate al pendiente Porque se vienen Videos de Tiranosaurus Rex Al canal Si no Cuando lo suba Pues ahí por ahí Este A ver si pudiera Etiquetarte No sé cómo etiquetar Suscriptores Pero bueno Mantente al pendiente Patricia Si se vienen Más figuras de Tiranosaurus Rex Este Por aquí tenemos A Sofía Carbó El amor de mi vida Respondió Chugogami Te amo Leoncito Mi Chugogami El lobo Carita enamorada Corazón negro Sofía Carbó Es mi novia Hermanos Hermanas Dejente un poco Sofía Mira nomás Chula de mujer Ella comentaba Mi video Del Tiranosaurus Rex De la Jamón De la Jamón Colección También por aquí Comentaba Sofía Carbó Comentó Saludos amor Ja 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 De nuevo salí Te amo Gatito Riendose Ya sabes Mi apoyo incondicional Para que siga subiendo Vamos por más Ánimo Comentaba mi video Del Tiranosaurus Rex De la Jamón Colección Este Mi estimada Sofía Carbó Hermanos Hermanas Pues ella es Mi motor Mi motivación Ella es la que me impulsa Y este Pues yo siempre cuando grabo Pues me motivo mucho Pensando en ella Cuando no sé Me imagino Que estamos juntos De viejitos Y bueno yo ya de viejito Pues no me van a dar pensión Creo que solo me van a liquidar Ya Este Y pues bueno Quiero Cuando yo grabo un video de estos Pues imagino que Lo estoy haciendo Porque en un futuro A lo mejor De que pudiera salir Un taquito Para Yo comer de viejito Con mi Sofía Carbó Este Hermanos 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 Somos 684 Suscriptores No hemos crecido Nos estábamos reproduciendo Bien Y nos estancamos Creo que porque He subido muchos videos Muy rápido Pero les pido su apoyo Hermanos ¿Creen que lleguemos A los 700 Antes del 2023? Bueno Lo dejo en sus manos Dejenlas en cuadro A las dos A mi querida Patricia León Y al amor de mi vida Sofía Carbó Muchas gracias por sus comentarios Por su suscripción Ustedes son el apoyo Mi motivación Para que yo siga echándole ganas Aquí Al YouTube Y Pues agradezco mucho El apoyo que me dan Este Les mando Un abrazo Hasta donde quiera que estén De parte De su amigo Y de tu novio Chugogami El Lobo Y bueno amigos Amigas Ya estamos de vuelta Aquí en el set De grabación Amigo amiga Si es la primera vez Que te paseas Por este canal Tan exótico Te pido por favor Que me regales Tu hermoso y pulgar sensual Erecto hacia arriba Y te suscribas Te recuerdo Que es completamente gratis Ahora bien amigo Amiga Si ya estás suscrito A este canal Te pido por favor Que me compartas Con tu primo Con tu amiga Con tu hermana Con tu padre Con tu amante Compárteme Ahí con tus amigos Del trabajo De la escuela Este Recuerden Que lo que a mi me lleva Meses de grabación Meses de grabación Meses de ahorro Horas de grabación A ustedes solo les demora Uno o dos segundos Para hacerle click Entonces por ahí Pues comentenme Escríbanme Que les pareció esta figura Si la tienen Si la van a comprar Este Y bueno pues Espero su apoyo hermanos Esperemos llegar A los 700 Antes del siguiente año Para que este canal Pues no desaparezca ¿Verdad? Este Bueno Sin más que decir Música maestro Bueno Que hay que decir De la caja Pues ahí tenemos De nueva cuenta El mamón De Pikachu Su cara de mamón Mirando a Ash El mamón de Ash Chupamón Chupamón Sabemos que Chupamón odia A los niños menores De 3 años Aquí Pues no lo sé Si bien Hay 3 figuras Pues yo no veo Así como que Accesorios muy pequeños Vean lo que mide El lapso Como casi unos No hay medio De largo El Mimikyu Pues si tiene Unos Dos y medio Pero de alto Pues unos 6 Con la oreja Si al caso El más pequeño Es el trico De aquí a acá Pero Bueno A lo mejor el trico Pudiera si caber En el bobote Bueno Tal vez por el trico Te doy la razón Te doy la razón Jazzwares Aquí otra vez Tenemos esta Leyenda Que creo que Está sonando mucho No sé si sea la nueva Como una nueva serie De las figuras De Pokémon Que dice Articulado Supongo que El único que está articulado Es Absol Y los demás Pues no tienen Nada Pero bueno Creo que la fecha Está aquí Este Es un Estos Packs de Pokémon Son muy variables Porque esta figura Te la pueden saltar Con otras dos O con una Este en un paquete De más O te pueden vender Esta sola No sé Es muy variable Y Y el encontrar Un paquete así Es riesgoso Porque a lo mejor Te ahorras un varo Pero Te arriesgas A que Varios estén mal Entonces El que te encuentras Es un paquete Y las tres estén bien Es difícil Hermanos De Mimikyu Ya vi que hay otra figura De Mimikyu Está un Mimikyu Que tiene las manos Fantasmas salidas Y me gusta más Se parece más Este pues Ahí está Está bien Pero el otro Se parece más Me hubiera gustado Que hubieran incluido El otro El que tiene las manitas Este Bueno pues aquí dice Battle Battle Ready Listo para pelear Battle Figure Set En España En Inglaterra Nuevo León Y en el Partido del Trabajo Se dice Trico Mimikyu Y Absol En Francia Se dice Arco Mimikyu Y Absol Y en D No sé que sea D Se dice Gekarbor Gekarbor Mimikma Mimikma Y Absol Pues el único Chido es Absol Porque Absol Es absoluto En todos los idiomas Por acá Pues no hay mucho Que decir Está el blister Acá hay letras mamonas Que dicen cosas mamonas Y no hay mucho Que rescatar de ahí Aquí pues Esta calcomanía Que advierte Los riesgos Para los niños Menores de 3 años Que hacen implosión Pues aquí tal vez Te dé la razón Por el trico Este Bueno aquí atrás Vemos que esta figura Me costó La módica cantidad De 299 pesos Pero ya con el descuento Del buen fin Me salió como en Como en 200 Algo así Casi 200 cerraditos Entonces Pues si me ahorré Un buen barro ahí Este Estamos hablando Que es un paquete De 3 figuras hermano Los paquetes de 3 Son ya más carillos Y bueno Aquí tenemos A Jaulucha Yo tengo un Jaulucha Pero no sé si es este O es una variante De luego la reviso Este Tenemos a A Absol Que vamos a revisarlo En este video Esta figura de Ibasaur Me llama la atención No la he visto Pero me gusta el esculpido Se ve bonito Me gustaría conseguirla Ahí tenemos un Machop Un Snubbull El Machop El Machop me gusta El Machop No el Machop Este El iPod Y el Pikachu Agarrándose Los cachetes Hay como 20 mil figuras De Pikachu Ya me tienen hasta la madre Este es el que me llama La atención Nunca he visto Que sacaba una figura De Deino Y Bulpix Pero sobre todo Al Deino Es al que le traigo ganas Si ya están sacando De Deino Quiero pensar Que la marca Jazzwear Ya le echó el ojo A A este La evolución De este mamón Cuando ya le salen Tres cabezas Como se llama Ese mamón Hijo de la madre Se me olvidó Bueno Ahí me lo ponen En los comentarios Si se acuerdan Como se llama Pero es la evolución Máxima de ese Cuando ya le salen Tres cabecillas Este Pues la marca De estas figuras Son Jazzwear Antes era Wicked Cool Toys No se si absorbió La empresa O la compró Pero ahora es la marca Jazzwear Y pues no se A lo mejor Un dato interesante Ahí El año Pero no se lo alcanzo A ver Bueno Resulta que el año Si esta Pero esta acá abajo Entonces 2022 Lo cual es correcto Porque la compre Hace una semana Ya estaba impaciente Por abrirla Pero como Yugo Gami Es amor Me estaba esperando A darles La prueba del amor A ustedes Hay personas Que se ponen Bien macizas Cuando alguien Abre algo nuevo De caja Yo me considero Una de esas personas Así que Pónganse bien macizos Conmigo Ahora Bueno Por aquí Ya no hay nada más Venía este Panfletillo Y esto Pues a la mierda Este Vamos a ver Pues ahí El lapso ya salió No sé por qué Se salió El muchacho Quiere decir que Trataron con Con furia La caja Y se salió A Por Inercio No sé Lo más seguro Es que vengan A las mismas figuras Del cartón Pero bueno Vamos a ver Si nos Muestran algo nuevo Bueno Aquí si fue La excepción Hermanos Bueno pues de aquí Yo he podido Tachar al Apso Puedo tachar A Jaulucha Es el mismo Que tengo A Mutki Ya lo tengo Y a Trico Pues en este Paquete Esta madre No la pusieron En el cartón Pero yo ya la vi En vivo Hermanos y hermanas Y esta cosa Es traslúcida Esta cosa Está hecha De un plástico Blanquecino Traslúcido Y lo que está Pintado de pintura Es esto de blanco Es como Un insecto No se Una larva Al deino Es al que le traigo Ganas Bueno aquí Si me sorprendieron Ven Cuando te sorprenden Pues está bien Este Bueno ahí está Nuestro paquete Son tres figuras Lo cual me preocupa Porque Yo me suelo tardar En las vistas De 360 grados Ay es más chamba Pero vamos a darle Vamos a sacar a Mimic Mimic Pues ahorita Tiene muy buena Estabilidad Este Pokémon Yo cuando lo vi En los primeros capítulos De Alola Dije Que mamón se ve Ya no le ponen ganas Pero la verdad Es que este Pokémon Tiene mucha carisma Siento que fue De los mejores Pokémones de Alola Si se llevó Mi corazón Este Está esta madre El trico Tiene cabeza de Pito Creo que me va a escupir Por ahí Este Está el Absol Todas estas figuras Tienen la presión No hay ligas No hay nada Entonces Bueno Déjenlas Analizo Fuera de cámara Y ya les digo Hermanos Bueno amigos Amigas Les tengo buenas noticias Al menos Lo La mayor parte De lo que vi Me ha gustado Lo que he visto Aquí Entonces Empecemos Con este mamón El Mimikyu Es una figura Compuesta Pues Más que nada Por la base Que tiene aquí O sea Hasta eso Que aparentemente Es una figura Simple Pero Esta base Es de plástico Negro Y esta Pieza de acá Es de un plástico Pues amarillento Pálido De base Esta figura Bueno Esta pieza Se pegó a esta Esta cola Sale del plástico De color negro Base Entonces La cola Si está pintada De color café Pero si uno Le raspara Pues El plástico Es color negro ¿No? Porque es el plástico Base Por ahí Tiene unos esculpidos En la cola Unas líneas Bueno Le dan detalle Este Los ojos Reales De Mimikyu Pues son estas madres Esos son los ojos Reales Recordemos Recordemos que Mimikyu Es la piel Muerta De un Pikachu Lo cual se me hace Muy bizarro Pero bueno Él usó La piel Muerta De un Pikachu Y es como Un fantasma ¿No? Nadie sabe Realmente Cómo es el aspecto De Mimikyu Porque siempre está Debajo De esa piel Y la piel Pues está toda Desinflada ¿No? Estos ojos Mamones Es para representar Que el Pikachu Está muerto Obviamente Los ojos Que habían sido Más sumidos Pero Bueno Así lo quisieron hacer A lo mejor Se podría customizar Quemarle Y hacerle más profundo Y ya que le quema Pintarle Pero No sé Se vería más bizarro Se vería más chido Pues Pero Bueno Así lo dejaré Continuamos Con el mamón De Trico El mamón De Trico Realmente Es una figura Que Les debo decirlo Salió muy bien Pintada No la compré Por él Pero Fue la que salió Mejor pintada Y el Mimikyu Pues también Salió bien ¿No? El Trico Pues La parte Que tiene Ensamblada O incrustada Es la cola La cola Es incrustada Ahí en el Yoyopo Y obviamente Pues el plástico De la cola Es este color Verde fuerte O sea que la cola No se va a espintar En el caso Del cuerpecito Del Trico El plástico base Es este verde Fosforescente Me gusta el color Las patitas Están bien Aquí la ventaja De Trico Es que está Bien diseñado Porque a pesar De que es una figura Con las patas Muy delgaditas Y a pesar De que está haciendo Pose Que se está apoyando Aquí con los dedos Y eso La cola Funciona exactamente Como debe de funcionar La cola De tripié Y se fijan Esta figura A pesar de lo Delgada Que son sus piernas Si no juega Por la cola Esta figura No se podrá sostener Pero la cola Juega ese papel Está muy bien diseñada Está muy bien diseñada Esta figura Muy bien diseñada Hacia un tripié Mientras lo tripié Se soporta Este El plástico base Es este plástico Fosforescente Aquí pues Lo que está pintado Pues obviamente Son los ojos Y la pancita roja ¿No? Aquí pues Si hay texturizaciones Hermanos Debo decirlo Todo aquí El perímetro De la barbilla Y la panza Y una raíta Ahí está texturizado Y lo pintaron Aquí los ojos Hermanos Si están texturizados Aquí me sorprende Porque si Si está el contorno Del ojo Delineado Y botadito Hacia afuera Entonces le da Dimensión No está la Plasta de pintura Así lisa Aquí si hay Una texturización En el perímetro Me gusta Y me llama mucho La atención Su cráneo De De Pito Siento que me va A escupir el cabrón Por ahí Pero Si tiene Cabeza de nepe ¿No? Ahí tiene unas letras En el cráneo Este Pues así lo mismo Que dicen todas Chupamón Jazzwares LGBT Marín China ¿No? Ahí está Obviamente esta figura No tiene articulación Pero el plástico Debo decirlo Es suave De las manitas De la cabeza Fíjense que Lo que me gusta Es que la cabeza Y el cuerpo Está muy denso Y de ahí No se dobla Pareciera Que la cabeza Fue pegada Si pareciera No estoy muy seguro Hermanos Pero pareciera Que si fue Incrustada Pero lo que son Las manitas Y las patas Pues si son De una sola pieza Aquí si doblan Mucho las patas Pareciera Crearse líneas De estrés Aquí en la base Pero el plástico Pero el plástico Pues si es flexible Pues sale De la base Si lo están doblando Mucho Pues pudiera Hacerse una línea De estrés Aquí en la base Ya nos falta Nada más El lapso Siento la presión De que son Tres figuras De aquí Del lapso Hermanos Lo malo es que Como la figura Viene así Y trae el copete De mierda Yo solamente Pude más o menos Visualizar Que este ojo Estuviera bien pintado El ojo Que nunca van a poder ver Si está bien o mal Es el de acá Y pues Ahí les va la buena La buena es que El lapso Tiene texturizaciones En el ojo Así como lo tiene Este El mamón de trico Ese también tiene El perímetro De los ojos Delineado Y profundo El pedo fue Que aquí Este ojo Salió desfasado No sé si alcanza Ver una línea Ahí Que atraviesa el ojo Y esa línea Pues es el perímetro De lo que era La texturización Del ojo Entonces la pintura Quedó un poquito Más cargada Hacia este lado Ojos chorreados Pues no tiene Pero si está mal Está movido Este ojo Entonces Pues bueno Muy muy mal Pues no se ve Pero si creían Que es perfecto Pues tampoco Me molesta Porque Los Absol que vi Si estaban mal pintados De este ojo Se le escurría Había uno Que tenía Una gotita Aquí Pero Bueno Ya fue mi suerte Si lo ven De lejos Pues se ve Bien pintado Pero Ya de cerca Pues si trae Ese Ese detalle De que el ojo Estuvo mal Mal centrado Del ojo Entonces Pues los pintan Con las nalgas Eso me jode Y yo Y yo Pues compré El paquete Por esta pieza Eso Me duele Las articulaciones De esta pieza Pues son Las patas Traseras Las patas Delanteras Pues es un cuadrúpedo Yo no sé Pues que tantas Posas Puedas hacer Nada más Si alcaso Ponerlo Así como Que está Caminando ¿No? O así Como que va Corriendo O O así Como que va A atacar Pues no sé Aquí la articulación Que me llama Más la atención Es la de la cabeza Porque por lo visto Puede hacerse Para atrás O para adelante ¿No? Y aparte De para atrás O para adelante Puede hacer esto Entonces creo Que la articulación Más llamativa Es la de la cabeza ¿No? Un poco Estorbosa La La melinita Del pecho Pero pues es la Que le da el visto ¿No? O sea Realmente La melena Cubre muy bien La articulación Y es Pareciera Como si no estuviera Articulada En la figura ¿No? Buenas capas De Pues del esculpido ¿No? De aparentando Capas de pelo Aquí la cola Es Incrustada La cola Se siente De mejor calidad Que Los demás Plásticos Que ya Revisé Esta cola Se siente Más flexible Se siente Más como De gomita Las piernas Son de este Plástico Flexible No se sienten De evangelita El cuerpo También se siente De un plástico Pues aguantador Flexible La melena Del lapsole Pues si se siente Ligeramente suave En las esquinas ¿Ve? Las patas Pues el mismo material De acá Semi Flexible Pero como son Muy densas Y muy gruesas Están muy Más duras Pero es ese Plástico De buena calidad Hermanos No se siente Quebradizo Ni frágil ¿No? Esta figura Si se cae No le va a pasar Nada La media luna La guadaña Está incrustada Ahí en A la mejilla Ya vieron Que está pegada Está incrustada Y pues la calidad De materiales Del Absol Están bien La cola Es de este plástico La cola No se va a despintar Aquí el plástico Base Es el blanco Lo que está pintado Son estas garritas De aquí Las pezuñas Bueno Las garras Y la cara ¿No? Y a lo mejor Esta madre Que está aquí En la frente Esta madre Como va incrustada Es del mismo plástico Que la cola Es del mismo plástico Vean Y pues aquí Por lo que está pintado Pues es la Me parece que es La cara Y los ojos Y la nariz ¿No? Yo creo que aquí Deberían haber hecho La pieza De la cara Como incrustada Pero Por la cosa Hasta del fleco No se Si está incrustada O O nada mal La pintaron ¿Pudiera ser Que esto Estuviera Incrustado? Pues bien hermano Le estoy Le estoy raspando Y no se Ve que salga Pintura Así que Creo que La cara Si es un Plástico Incrustado Creo que Si Como que Ya vio El pegamento Ahí En la línea Superior A ver Voy a usar El poder De las luces Creo que Por ahí Se ve El pegamento Ahí Eso que brilla En la línea De arriba Que está Arriba Del ojo Es el pegamento Que usaron Para pegar La cara A ver Si tiene Un buen Ojo Unos destellos Que se ven Arriba Del ojo Es el Pegamento Este Hermanos Voy a pasar A las vistas De 360 grados Por no Demorarme Mucho Y regresamos Con el Modo Mamón ¿Vale? ¡Gracias por ver! 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 ahí no la calidad de los plásticos me gusta esta figura si se cae no le va a pasar nada a pesar de que tiene articulaciones se ve resistente y la calidad de los plásticos como la mayoría son del plástico base no se va a despintar no como este mamón este viene ahí el que diseñó esta figura pues está bien porque realmente predominan los colores blancos y azules bien ahí hermanos entonces realmente la figura de Absol está bonita la verdad es que sí a mí siempre me llamó mucho la atención el Absol creo que es un pokémon interesante bueno amigos y amigas ya para concluir porque me tengo que ir a trabajar este bueno me tengo que ir a manejar para trabajar mañana este creo que es un buen pack si lo van a encontrar un pack que esté bien pintadas las tres sobre todo este y este pues ya le hicieron este que si se lo recomendaría claro que por supuesto que yes si yo me tuviera que casar con un pack de Absol y Trico y Minitube yo me casaría con este mamón ahí nada más porque me falló el ojo que quedó más centrado realmente no lo volvería a comprar por eso tal vez guiño pero es que el Absol sí me gusta pero siento que es arriesgado volverlo a comprar por el ojo tal vez lo compraría suelto no lo sentaría a pensar pero voy a esperar porque normalmente estas figuras que vienen en packs luego las vienen separadas y luego encontrar un Absol que venga solo y yo pueda visualizar los ojos creo que ahí sí lo compraría otra vez pero realmente el que tengo pues no se ve no tiene más lejos tiene buen lejos entonces nada más uno se nota cuando lo ves así muy de cerca que la texturización atraviesa el ojo pero en sí el diseño el esculpido la calidad de materiales todo la elección que hicieron de plásticos que pues va a aguantar no se va a despintar y eso está bien hermanos la verdad es que ellos se los recomiendo este pack muy interesante este Pokémon el Absol me ha gustado y el Trico pues me sorprendió mucho por mi parte sería todo hermanos me despido chao bye no 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 Gracias por ver el video.